¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo la nueva actualización semanal de GTA V Online. Vamos a estar viendo el nuevo evento, las bonificaciones, descuentos, todo lo que nos presenta esta nueva semana en GTA. Todo disponible hasta el 23 de mayo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejando un fuerte like en este vídeo y con esto dicho, ¡comencemos! ¡Vamos con el coche del casino! Esta semana en el casino tenemos el Sultan Classic, que si lo quieres gratis recuerda tirar de la ruleta y a ver si tienes suerte y te toca. Es un coche bastante bueno. Pasando después con los vehículos que tenemos en el Club de Coches de los Santos, comenzando por el podio. Tenemos el Dominator ASP, con el desafío de quedar top 5 durante 4 días seguidos con las carreras del Club de Coches. Esas pueden ser carreras urbanas, de drift, persecución, aceleración, etc. Si pasamos a la pista de pruebas, tenemos para New Zen con la mejora de Hao, el Brioso RA. Y luego para todo el mundo en la otra pista de pruebas tenemos el Pegasi Vaca, el Jester y el Lynx. El Lynx es un coche muy infravalorado. Dando de paso al concesionario del Simeon, tenemos la moto Doble T, seguido del Bapit Riata. Esconden a las novias que tenemos el Nagasaki Hot Rod Blazer, ojito con su flow. Y tenemos aún un par más, tenemos el Lampadati Pigalle. Y para acabar en Simeon tenemos el Enus Stafford. Ahora pasamos con los vehículos del concesionario de Luxury Autos. Tenemos el Cavalcade XL. Y a la izquierda tenemos el Bravado Dorado. Vamos con lo que es el desafío semanal. Si quieres 100.000 dólares extra esta semana, debes obtener el oro en 5 saltos de paracaidismo de Junk Energy. 5 oros en 5 saltos para llevarte 100.000. Vehículos del desguace, ojito. Tenemos otro coche reclamable por 20.000 dólares. O si tienes el negocio de documentos por tan solo 10.000. Tenemos el Neon por 382.000 dólares, que si quieres llevarte este vehículo, tienes que hacer la misión del Dugan. Luego tenemos el Oemar Cypher por 350.000, que este vehículo es una misión del Gangbang, el de robar el ladrón y todo eso de la estación de policía. Y te lo puedes quedar al terminar la misión por 10.000 o 20.000 dólares. O lo puedes vender por 350.000, lo que tú quieras. Y luego tenemos el Albany Brigham con la misión de robar el vehículo del casino. Por otras bonificaciones, tenemos en el modo adversario zona de salto del 1 al 5, pagando triple de recompensas. Dos equipos saltan de la aeronave y tienen que, digamos, controlar una zona, sobedir, matarse. Es un modo bastante divertido y pagando el triple paga muchísimo dinero. Así que con amigos, invitaros y jugar este modo adversario pagando el triple de recompensas. Luego tenemos en el triple también en esto de los saltos acrobáticos de Junk Energy. Los saltos de paracaidismo son los de Junk Energy. Si tenéis un total de 10 saltos o 10 zonas de salto en lo que es el mapa de Los Santos y el condado de Blaine, etc. Los podéis encontrar y si lo comentáis todo, os van a estar dando 30.000 dólares aproximadamente. Si lo haces en el tiempo que te dicen y aterrizas bien, todo eso. Hay muchos que me imagino que aún ni lo han probado porque eso lo sacaron hace un par de meses. Hace como unos 6-7 meses y la verdad que no ha estado pues mucho en bonificación y tal. Pero al triple quizá os convence para que aunque sea, lo probéis un poquito. Literalmente es menos un minuto. Por ejemplo, yo tengo el tiempo desafío que son 40 segundos y lo comenté con 39. Y me pagaron 30.000 dólares por hacer el atrizaje perfecto o preciso, mejor dicho. Y después superar el tiempo medio y pillar todos los puntos de control. Si no haces eso, te van a descontar un poco de dinero. Y otra bonificación que tenemos esta semana es el x4 con GTA Plus o el x2 si no tienes GTA Plus con todas las carreras aéreas del juego. Ya sean las carreras aéreas encima de Cayo Perico, cualquier tipo de carrera aérea están pagando al doble o al x4 con GTA Plus. Así que si quieres hacer un par de carreras, es lo que tenéis esta semana. Ojalá llegas y hacen a estar al x3, pero lamentablemente no fue así porque al x3 molaría mucho más. Pero al x2 es un pago algo mínimo, pero están divertidas. Pasando al apartado de los descuentos semanales. Tenemos un 50% de descuento en la ayuda del hangar. Es decir, el miembro personal, el rooster que está dentro, que le puedes pedir que le traiga una caja por 25.000 dólares. Esta semana está un 50% de descuento, significando que por 12.500 te puede traer una caja al hangar. Es la forma más pasiva de llenarte el hangar si tienes bastante tiempo libre, vas pidiendo y listo. Luego tenemos un 40% de descuento en el Pegasio Series por 1.170.000 dólares. Y tenemos otro descuento más en el Shantan Motorsport. Y eso es el descuento en el Lamborghini Comoda por 1.020.000 dólares o el precio especial de 765.000 dólares. Un coche con un sonido de motor brutal. Tenemos uno de los mejores todoterrenos en descuento, el de Clash Drawer por 840.000. Es un vehículo todoterrenos brutal, así que si tienes 840.000, cómpratelo. Por descuentos en propiedades, aunque no tengamos el hangar en bonificación, el hangar está en descuento. Algo que ya no suele pasar mucho, pero sí, tenéis un 50, perdón, un 30% de descuento, ojalá 50, un 30% de descuento en el hangar como tal. Y luego en todas las mejoras barra renovaciones, es decir, mobiliario, vivienda, iluminación, todo al 30% de descuento. Luego tenemos otros descuentos del 30% en el helicóptero Conada por 1.266.250.000. Y también tenemos un 30% en el Volatus por 1.606.500.000. Y el Super Bonito Carbon por 2.330.000. Y terminamos con el Swift Deluxe por 3.5.000.000. Y el Bellum de 5 a 100 por 695.000. Los demás son los de Geta Plus que llevan ya aquí dos semanas. Por lo que son los contraelojes. Tenemos el normal, el Vinewood Bowl por 2.58. El del Howe está desde el Textile City. Así que si quieres 2.50.000.000 lo puedes hacer. Mirror Park tenemos el del Junk Energy. Y el del RC Bandito esta semana lo tenemos de vuelta en la parte de Cypress Flats. Entre esos contraelojes puedes sacarte aproximadamente unos 500.000 dólares. Vamos después con el Arsenal Móvil. Recordar, cada día cambia de ubicación. Hoy día 16 de Mayo lo tenemos en la parte de Paleto Bay aquí en el mapa. Pero las armas que contiene son las mismas de este jueves hasta el próximo jueves día 23 con la siguiente actualización. Tenemos la navaja, su fusil táctico, vidua negra, micro su fusil, la escopeta de dos cañones y el franco pesado. Y nada más recordaros que día hoy 16 de Mayo tenemos la llamada de Taito Interactive. Los dueños de Rockstar donde es muy probable que tengamos ya una mejor fecha para saber cuándo va a estar saliendo el GTA VI. Si quieres ver la llamada y todo lo que vamos a estar escuchando de parte de Rockstar, etc. Estaremos en directo colados en la llamada escuchando todo lo que van a estar diciendo a los inversores. Así que si quieres verlo tienes el link de nuestro directo que estamos haciendo esta noche en la descripción de este vídeo. Muy importante no perdérselo. Y bueno gente esto es todo por el vídeo de noticias de la siguiente actualización semanal. Recordar que esto va hasta el día 23 que ahí entrará otra nueva semana. Si este vídeo en cualquier momento te resultó útil no olvides apoyarlo dejando un simple like. Y suscríbete al canal si aún no lo estás que es totalmente gratis. Y como digo así no tienes que buscar ninguna cosageta online porque en la barra de suscripciones entiendas todos mis vídeos. Y no te vas a perder absolutamente nada. Muchas gracias por ver el cuero de ir al Discord. Tienes el link del server en la descripción. Yo soy Mystic y nos vemos como no en la próxima. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.